Capítulo 2 Aquí tenemos con todos nosotros al señor Revenido y al señor Patiño 77. Buenas noches. ¿77 será por el año de la nación? No, nací en el 83. ¿83? ¿No? Y lo de Patiño 77, ¿por qué? No, porque el 7 me gusta un poco y ya... Tampoco yo soy más valencioso, pues pongo los 7, ¿sabes? Porque sabías que iba a acabar con 7-7-0 Efectivamente Me falta el 0 ahora, pero es como me voy a quedar después de... No, como te has quedado ya, o sea que... No, aún no queda... Podemos jugar el caerronela Bueno, pues sí Bueno, señores, vamos a ver, yo quiero que me contéis la mano más gambler O la más putada, como lo que hablábamos antes, que ha pasado en la vida La que recordéis como la mano La mano No, cuéntala, cuéntala, coño Usted es primero, señor, usted es más joven Y tú mientras haces tiempo, ¿no? Ya, cuento lo que sí Pero más gambler o más putada? Más putada, más putada Hombre, pues yo evidentemente fui aquí en un paralelo No por el valor de la mano, lo que valga, ¿sabes? Sino porque me quitaron las cartas y no pude jugarla Fue en un paralelo aquí de 300, que dábamos 16 o así Y en UTG, a gol y Y venía el break de cena Y estaba hablando con un amigo que estaba detrás, con Salva Y me dice, ¿qué? ¿te lo vas a jugar ahora antes de descanso? Y digo, hombre, no, si quieres pues me espero aquí con 12 ciudades que tengo Total, a gol y Y yo siempre tengo un protector de cartas Pero no lo, bueno, no sé cómo fue la historia que no lo puse O sea que no lo tienes No, 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 joder, lo tengo aquí, no, no me joder No, abajo No, 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 bueno, es que como has señalado ahí, yo que sé Mira Tiburón, tú un pescado y yo un tiburón No, madre, tiburón ¿Cómo se puso el protector? Hombre, claro Bueno, total, que meto la caja y me quedo hablando con Salva, tal, y me despisto un poco Y como estoy al lado del grupier en el puesto 10, creo que, sí, en el 10 Bueno, me quitó las cartas el grupier y yo no lo había visto aún Se tiran todos muy rápido, el rollo que tienen prisa para irse a la cena Y el de la cía grande me dice, te tengo que pagar Es un chaval que conocía y tal Dice, tengo a Jota Y yo digo, yo tengo a Ascú Pero cuando miro a la mesa no había cartas Y bueno, pues ya sabemos la normativa como es que yo no la conocía Y no puedo jugar Eulín sin cartas O sea, juego con el board Él juega con sus cartas, con la Jota Pero yo, en ese caso, tenía a Dama, pero no puedo jugarla Entonces lo que pasa es que la única forma de partir el pod Era que saliese un, vamos, poder explitear Que saliese una escalera, un fuller mesa, vamos, para repartir el bote Y así fue la mano y me quedé quedando 16 Pues no, no tenía opción a agarrar la mano ya ¿Te parece bien ahora cuando ha pasado, dices Que era la normativa, tenía que haber protegido mis cartas O sigues cabreado con... ¿Crees que se podría haber tomado otra decisión? Se podría haber tomado otra decisión, pero bueno No se puede tomar otra decisión porque es la normativa Pero también lo que es verdad es que fue un error humano Perdón O sea, tanto yo tuve el fallo de despistarme un momento Que no lo suelo hacer Como el crupier de coger las cartas O sea, que eso no... Vamos, yo lo pagué bastante caro ¿Tú, Rebe? ¿Mano? Mi mano... O sea, la mano-mano es la World Series del 2010 Sube un tío, yo con dama le resubo, me paga Y tiran un flop, A-A-3 Entonces, él se pasa, yo le meto, él me chao link Yo le pago Y claro, yo enseño mis dos damas Y él enseña a Ardama Con lo cual, tengo el auténtico ni gane O sea, cero outs No hay más Eso en el main-event O sea, yo no he tenido oportunidad de ganar Pues bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le paga viendo dos ases en la mesa? No, es que yo le subo preflop Joder, pero salen dos ases ¿Ya? ¿Y qué haces? O sea, tú no le... A ver, en un main Tú llevas dos damas Y el tío tal, ¿qué haces? No le pagas En un main igual me tiro Vamos a ver Joder, salen dos ases en la mesa No se lo digo a nadie No vayas al main No vayas No, no vayas al main ¿Cuántos quedaba ahí? ¿Cuántos players? 3.000 y pico Ahora dime que era el nivel 14 No, tanto no Era el día 3 No, 3.000 y pico no Quedaban 1.400 por ahí Cobraban 700 Más o menos la mitad ¿Qué vas a hacer? Si que no puedes hacer más El tío te puede gambler Con lo que sea Además, era un tío random De estos que te echan Con cualquier cosa ¿Qué haces? Por eso te podías ir Con A4 y joder Te digo Ya, claro Obviamente No, escucha Ojalá Si hubiese tenido A4 Aún tenía una oportunidad Pero no tenía las damas Para joderme a mí, claro A ver, ¿qué haces? Yo, si le resumo El tío paga, ¿qué hago? Encima echando sases O sea, tú con dos sases Y dices Bueno, llevo una seguro Y me tiro Hombre, ya No, yo no soy tan listo como tú Que quejada Lo siento mucho Hasta ahí no puede llegar ¿Qué vamos a hacer? Yo, en fin Entrevista a Patiño Porque yo no tengo que hacer No tengo que hacer Así Y tú que eres tan gafel Cuando empezaste a jugar a esto ¿A póker o a garrafina? Que es un juego de cartas A ver, yo empecé a jugar con 14 años Al tapado Que era el que había que hacer En todo momento No, no, que no Que no, que no son para hacer No se puede No Que para otra cosa aparte Empezaste a jugar al tapado Sí, al tapado Que era lo que se jugaba entonces Del tapado Pasamos a Lo que era sintético O Chiribito Chiribito No me toca Si pa Ya Tú vienes que estar Dibiendo las cosas Bueno, vale A sintético, chiribito Y Por de ahí A esto Claro No hubo más ¿Pero fue online? ¿Fue en vivo? No, no, o sea Yo jugaba Yo llevo de los 14 años Jugando a cartas Oficialmente Si no oficialmente Claro Cuando era la noche viejas Pues limpiamos A las viejas De al lado De la casa al lado Y decir Mi padre Vamos a jugar una partilla Una partilla Venga, va Pum Hostia el niño es lo que sabe Joder, claro Nos limpia el Leni Pues al final Ha pasado lo que ha pasado Ya con 49 Pues eso Que Ya he aprendido Que ha aprendido Claro Desde que el niño Nos limpiaba el Leni Ya me contarás ¿No? Y bueno Pues eso Un día Que están por los amigos Y Digo Vamos a jugar al Poker Tapao ¿Cómo se juega? Y yo que aprendo enseguida Pues claro El primer día lo limpio Y después Hostia Pues este va a saber Que Pase el que sabe Pase el que vuelve Y nada ¿Y en online ¿Cómo fue? Online En el 2003 Un día Moviéndome en internet Hostia Un banner De Poker Star Perdón De Party Poker Coño Un pincho Y hace Agustín Ingreso con la tarjeta Y tal Vea Pues vale Ingreso con la tarjeta Pues la gente Hace 10 pinteros Yo 500 ¿Para qué vamos a andar De los controcerias? 500 Meto 500 Y digo A ver ¿Qué hay por aquí En esto? El límite Y tal 15-30 Lo que más juega La gente Pues 15-30 Límite Hostia No sería A las 10 A la 1 Acaba Los 500 Bueno Serán para la suerte Volvemos al día siguiente Ya tengo la puerta creada Ya no tengo que Pinchar el banner Ya es muy fácil Eso La tarjeta ¿Otros 500? Eh Bueno Eso me duraron Eso me duraron Todo el día Acabé con 100 Pero me duraron Ya no tengo que ingresar Y claro Pues eso Ingresé 2000 Hasta que ya me di cuenta Digo Esto Hay que perfeccionarlo Esto Va a ser cuestión Va a ser cuestión De estudiar Porque esto Saben más que yo Yo pensaba que sabía Y nada Pues ya Lo típico Entras en foros de internet Y todas esas cosas Y te enteras De que existe Una cosa que se llama Poker Tracker Que usa todo el Zoom Todo el mundo En fin ¿Para qué ya no? No yo no Yo soy más de Siempre una broma Yo no quiero ayuda Yo Lo que yo sepa Vale Yo autodidacta ¿Te parece que hace trampa a Reve? Hombre ¿Qué hace trampa? ¿Cómo hace trampa a Reve? Con el Poker No hombre Cada uno que haga lo que quiera Yo sé que podría ganar más Si lo utilizara Pero bueno Tampoco es planar De hacerse rico Hay que ir Al límite Nos podemos ir sobrados Como tú Que para ser rico No quiere ser rico ¿Para qué? ¿Para ser rico? Entonces no tiene sentido Que estemos aquí peleando Para ganar pasta Pero bueno ¿Por qué no te entrevistan? Porque somos ricos Sí Pues ahora tú Claro Por eso vamos por el turno de 300 Porque somos ricos Pero bueno Es para subir el nivel No Es para ir analizando más No, pero te lo vas a poner ¿No? Digo yo ¿Eh? En un futuro Que te pondrá en... Sí Probablemente Si me enseñas Reve Me lo pongo Yo le enseño seguro Además es muy sencillo Y tal V positivo siempre Pero bueno Vamos a ver Un tío que gana Si le enseñas para que gane más No va a ganar más Es que está claro O sea A mí Si viene un día Menda Y todos estos Que dicen Es que esto que haces No está bien Tienes que hacer esto Pues yo Aprendes Pues si yo un día Para ti le digo Joder En vez de hacer esto Si tú tienes los números del tío Haces esto Y lo haces mejor Hostia Pues va a ganar más Es que está claro Cuanto más sepas Y más datos tengas De los que juegas Más va a ganar Aunque él diga Que no sabes nada Oye Y entonces ¿Qué tenéis pensado jugar Después de De campeonar Todo el EPT completo? Pues nada Ya no hay más EPT Hasta Barcelona Por lo que salga por aquí El de Valencia El World Poker Tour Que son 12 días ¿Qué quiere usted? A ver El World Poker Tour Que son 12 días Pues qué vamos a hacer 12 días ¿Jugar 12 torneos? O 14 Claro ¡Cállate! 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 Escucha El Diego 1A Si te eliminan Pues juegas el de 9 Eso es bueno Es bueno porque a nosotros No nos gusta Si ya perdemos Ya lo mismo No nos va a perder el doble Claro Tienes que hacer cuatro Vamos a ver Los ricos son las joyas Yo siempre lo he dicho O sea Es una cosa absoluta No nos va a perder el doble Sí Lo wey Vamos a ver